Tremendo susto se llevó la familia de Luz Solano la mañana de este lunes, cuando el baño y otras partes de su casa donde habitan se precipitó al río. Esto como consecuencia de las últimas lluvias que se han presentado en el sector de Montufa. Mis hijos estaban durmiendo, mis cuatro hijos, mi esposo, todos, cuando la casa se desplomó. O sea, sin avisar nada, se desplomó ya el baño y parte de la cocina. Y después de ahí, como a los 15 minutos empezó a caerse toda la parte de atrás, o sea, absolutamente todo. Y incluso mis hijos casi, casi, o sea, casi los dejo aplastados. Según Solano, es un problema viejo que se ha advertido al dueño que les alquila las casas y a las autoridades gubernamentales. El problema se viene presentando desde hace mucho tiempo, o sea, le estoy hablando de meses. Al dueño de la casa donde yo alquilo esta, que se me acaba de caer, se le ha dicho que la casa está en malas condiciones, se le ha dicho que nos arregle y él insiste que no, que nos va a echar un desahucio porque va a construir de nuevo. Ahora cinco familias están viviendo en bombas de tiempo, ya que las condiciones de las casas no son seguras y en algún momento podría ocurrir algún desastre.